en este vídeo voy a hablar sobre la tecla alt que también se conoce como tecla option de hecho es exactamente la misma tecla ocasionalmente cuando me refiera a estas teclas voy a estar repitiendo esto en la mac si tú te volteas a ver a la mac generalmente del lado izquierdo tenemos la tecla alt a veces dice alta a veces dice option y como mencioné anteriormente es exactamente lo mismo esta tecla yo prefiero llamarle opción porque en los cursos de pro tools manejamos tanto los shortcuts o los atajos para windows y para mac entonces en el examen todo lo que tenga que ver con mac en vez de option en vez de alt perdón le dicen option es por eso mismo nos acostumbramos mucho en los cursos de pro tools a decirle option aunque podríamos decirle alta entonces bueno en este vídeo voy a decirle indistintamente alt u option y básicamente lo que hace esta tecla es que por ejemplo mira esta carpeta que dice shortcuts videos es un recopilado de algunos de los vídeos que ya he estado grabando si yo arrastro esto que está en el escritorio que fue el último vídeo y lo arrastro para acá se hace automáticamente una copia y la razón por la que se hace una copia es porque esta carpeta de shortcuts está dentro del disco de media que es otro disco no es el escritorio es un disco distinto entonces cuando tú arrastras de un disco a otro automáticamente se hace una copia pero si por ejemplo yo arrastrara este vídeo hacia capturas de pantalla en este caso me dice que si quiere reemplazarlo probablemente ya tenía yo hay una copia y bueno de cualquier forma aquí lo que hice fue una arrastrarlo y moverlo con lo cual ahora dentro de esta carpeta tengo el archivo y si lo saco de ahí sólo hay un archivo en cada bueno en uno de estos lugares o en el escritorio en la carpeta si yo quisiera hacer una copia de este archivo tendría que apretar option o alt mientras arrastro para hacer la copia entonces ahora ya tengo dos archivos un duplicado en la carpeta y otro original en el escritorio lo mismo me sirve también para hacer un duplicado voy a apretar option y voy a hacer un duplicado en el escritorio entonces ahora ya tengo dos archivos uno se llama como el original y el otro le ponen un 2 al final si hago un duplicado más va a aparecer un 3 al final etcétera entonces esto es muy práctico para hacer duplicados porque lo menciono aquí porque en pro tools y en otras herramientas igual que en logic este pro tools y logic son de aws es muy común utilizar option para duplicar cosas o para forzar que se copie de un lugar a otro entonces es bueno saberlo y también es bueno saber que la tecla alt y la tecla option son exactamente lo mismo entonces si me escuchas en estos vídeos decir option pues básicamente tú imagina este puedes imaginar que estoy diciendo alt y viceversa sale entonces nada más es cuestión de si queremos llamarle semántica nomenclatura o como quieras pero básicamente es definir qué opción y alto es lo mismo y que nos sirve para hacer estos movimientos también justo para terminar quiero mencionar que la tecla alto option pues bueno es una tecla súper poderosa y nos va a servir para muchas cosas pues espero que te haya servido este vídeo nos vemos muy pronto que tengan un muy buen día que nos vemos en el próximo vídeo